Es decir, la han citado a la propietaria que debe estar ahí adentro, porque ha tardado tanto en declarar y ha tardado 5 minutos. ¿No es cierto? Entonces, no van a encontrarnos nada. Nosotros vamos a actuar con total transparencia y para la tranquilidad de los cochabandinos, les he explicado, esa empresa es anterior, de hace 7 años. Entonces, nosotros... Bueno, ahora han observado y nosotros lo que hemos hecho yo, cuando he escuchado la declaración del comandante policial, he dicho, bueno, con esa empresa no se trabaja más hasta que no tenga un certificado de registro con la policía. Aunque hay gente que dice que cumple todos los requisitos, pero ¿para qué nos vamos a... o para qué vamos a entrar en controversia? Pero aquí, Manfred, no hay absolutamente nada. ¿Se ha abstenido de declarar? Porque en realidad, esta compañía o esta empresa está hace 7 años en el gobierno municipal, atendiendo seguramente a movilidad urbana, a diferentes servicios. Entonces, esta empresa, antes de que yo llegue, yo he llegado recién en mayo a la alcaldía. Entonces, bueno, ¿qué puedo declarar? Yo alcalde, dicen, no, esa empresa no cumple los requisitos. ¿Y continúa trabajando en la alcaldía? ¿La empresa continúa trabajando en la alcaldía? ¿Qué va a prescindir de la empresa? Nosotros hemos prescindido de que no trabaje. ¿Para qué vamos a tener problemas? Claro, que seguramente ellos van a reclamar porque cumplen con todos los requisitos formales de organización de una empresa, pero les falta el certificado de la policía. Entonces, nosotros, no, no, se licita igualito. Vamos a licitar, claro, y con las empresas. Lo que pasa es que en el DBC no han puesto en la anterior gestión, ni en las anteriores. Pero ahora nosotros en los DBC vamos a exigir que se ponga ese requisito. ¿Alcalde, Basta? ¿Cómo están sus otros procesos, siendo que ahora ya nuevamente han empezado? Sí, seguramente. Cuanto más obras entreguemos, más nos van a molestar. Pero yo quiero pedirles a la población de Chambira que estemos atentos, porque nosotros estamos trabajando con la mayor transparencia. Sabemos que estamos bajo lupa, yo ya sé desde que he llegado, cuántas veces me han inhabilitado. Pero felizmente, gracias al pueblo, he podido ser alcalde y estamos trabajando por nuestra llaga. Gracias.